Los demócratas Hillary Clinton y Bernie Sanders se repartieron las victorias en las dos votaciones de primarias de este martes en Estados Unidos. Los resultados dejaron al descubierto las divisiones al interior del Partido Demócrata en la carrera para escoger a su candidato para las elecciones presidenciales de noviembre. El senador superó a la exsecretaria de Estado en Oregon con el 53% de los votos frente al 47% de Clinton, mientras que la exsecretaria de Estado ganó por un estrecho margen en Kentucky. La victoria fue tan mínima que los dos candidatos probablemente se dividirán los 55 delegados en juego.